Joder, los dos tropezos Listo, cada uno a sus coches y nos seguís De acuerdo Vamos a los carros, güey, a los carros Eh, ¿dónde están nuestros coches? En la puerta Espera, yo me acuerdo dónde están Espera, espera Eh, cariño ¿Sí? ¿Dónde estás? Con todos los demás, aquí al lado de la carretera Voy Vale, te he visto A ver si le doy silencio Me han hecho el vacío Ah, está feo Tendrían que haber dicho Madrid Madrid Nos van a aniquilar a todos Me da muy mala espina esto Ay, cuidado Un círculo alrededor de nosotros Armas en mano ¿A qué aspiráis? Todos Mira, te voy a ser sincero Hace unos meses Si estuviera en esta misma situación Os fusilaba a todos Pero... Armas en la mano El tiempo me ha hecho cambiar de opinión Quiero... Quiero... A uno de naranja Y a uno de gris A uno de naranja Y a uno de gris Vamos ¿Tenéis algo que decirnos? Yo estoy en shock No, no sé... No sé... Qué ha pasado allí en el pueblo No sé qué hacemos aquí Sí... Abajo... Máscaras Todos Abajo... Máscaras... Todos Hola chicas... Buenas... Fuera gafas... Fuera gorras... Todo... Joder... Pero que quiere que me pongan cartones... Si hace falta sí... Uff... Coño... Es gafas... Rubito... ¿En serio tú? ¿Qué pasó gringo? Viento a tomar por putia... Me echaste del puto casino... Cabrón... Armas... En la mano... Escuchaste de Rubito... Algo más que os tengáis que decir... En ese momento... Vente a tomar por culo... Creo que... A ellos... Para que te quede claro... A ellos... Algo que decirle a ellos... Sí, porque ahora... Os veis las caras... Por primera vez... Sí... ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo sabrás... Esto... Yo no tengo nada que reprochar a la nave... Yo me he llevado un par de sorpresas... Yo... Yo una bien grande, eh... Tom... ¿Yo? Tom, mamón... Me echaste del casino... Jeh... Vente a tomar por culo... Puto gringo... Yo no fui... Me acuerdo... Ahora empezando... Desde el que tengo aquí delante... El bigotitos... Vais a apuntar todos... Al que tenéis a la derecha... Toma lo puntero Tom... Tom, ven aquí... No... No... Todos... Al que tenéis a la derecha... Tss... Tss... Vamos a tener que apuntarlo, tío... Cuando os llegamos nosotros vais a disparar... ¿Pero qué dice? ¿Qué? Pero... Madre mía... Apunten... ¿Os gusta la sensación de apuntar? Ahora mismo no me está gustando mucho... A mí tampoco... A mí tampoco... Lo que el resto de los míos estás... Venís de estar apuntando... A mí tampoco... Venís de estar apuntando... Venís de incluso dispararos entre vosotros... Y porque os pongamos apuntando uno a la nuca del otro... Os... Me queréis decir que no sois... No os gusta la sensación... Estás diciendo que vamos a disparar... Correcto... Cuando yo te diga... Voy a morir igual, ¿no? Eh... Tú no lo ves... Pero hay un francotirador ahí... Hay un francotirador ahí... Y todo esto está alrededor... Entonces moriré sin llevarme a nadie por delante... Negativo... Vas a apuntar sí o sí... Si la única opción que hay es morir... No voy a matar a nadie... Vas a apuntar sí o sí... Si me van a matar... No voy a matar a nadie... Si apuntas puede ser que no mueras... Vas a apuntar sí o sí... Ay... Cariño... Te quiero... Que yo... Ahora... ¿Os queréis decir algo entre vosotros? Os quiero, chicos... El que tengo delante... No es personal... Lo siento mucho... Y tú tampoco... Lo siento a lo mejor... Al delante mío tampoco... No tengan miedo, señores... Eh... Que yo sepa... Desde el minuto uno dijimos que esto va a tener un principio y va a tener un fin... ¿No? Así es... No sirvo... Bueno... Pues a lo mejor... El fin está cerca... Vosotros empezasteis uno formando... Un cartel... Y otros formando unas industrias, ¿no? No creo que sea lo oportuno, pero... Exacto... Qué pena que ambos hayáis perdido miembros... Y no estén todos los miembros aquí para poder vivir este momento... El fin... De ese cartel... Y el fin... De esas industrias... A ver qué dice... Con que... Todo el mundo apuntando al de la derecha... Y a nuestra señal... Vais a disparar... Como que el fin del cartel... El fin del cartel... Y el fin de las industrias... Lo voy a decir así de claro... El fin de cartel madrazo... Y el fin de industrias Trevor... Trevor, hermano... Voy contigo... Saca el puto arma... Y apunta... De gotitas... Gracias, gordito... Voy contigo... Os quiero, familia... Os quiero... Os quiero... A todos menos a ti... ¡Qué asco! ¡Cállate, puto viejo! Ya, no tengas miedo, hija... Gracias, Parker, hermano... Yo creo que ya es el momento... Ha sido un placer, gente... De que digas lo único... A la de tres... A la de tres... Apretáis el gatillo... Repito... A la de tres... Apretáis el gatillo... Ni antes... Ni después... Quiero que sepáis... Que ambas... Fuisteis... Los mejores trabajadores que hemos tenido... Uno... No dejáis de apuntar... Dos... Dios mío... ¿Qué coño es esto? Y... Bajar las putas armas... Casi me gino... Me doy un tirato... Uff... ¿Qué te pasa, tipo negocio? ¿Por qué me tienes a mí? No puedes... Solo te conozco a ti... Ay, Dios... Cago en la puta... Joder... Estoy sudando... Tenéis valor... Tenéis... ¿De verdad? ¿Ibais ahí a disparar? Pregunto... Yo no... A ver... Yo tampoco... Estaba como... Tiene el pelo, chaval... No quería... Pero... Yo lo iba a hacer... Yo iba a disparar... Yo iba a disparar... Bien... Ahora que os conocéis... Todos... Tenemos algo que deciros... Queremos... Que... Todos... Y cada uno de vosotros... De las dos organizaciones... Que llevan trabajando para nosotros... Tanto tiempo... Que nos llevan... Haciendo... Dinero... Tanto tiempo... Que se llevan haciendo respetar... Todo este tiempo... Queremos... Que paséis... De trabajar... Para nosotros... A trabajar... Con nosotros... Dicho esto... Ildefonso DiCaprio... Un paso al frente... Vosotros dos... Caras visibles... De ambas organizaciones... Ostias... Los que decís... Si está bien... Si está mal... Si esto sí... Si esto no... Los que hacéis... Y los que hicisteis llegar... A estos chicos... A donde llegaron... A día de hoy... Necesitamos... Queremos saber... Una respuesta... ¿Queréis que trabajemos con vosotros? Correcto... Pues cuénteme señor... Entonces... ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cómo sería la nueva... La nueva vida... Por así decirlo? Ostias chaval... Esta casa... Pertenece a nuestra propiedad... Esta casa... Va a ser... Vuestra casa... Olvidaros de la mierda... Que tenéis en el norte... Pasáis de ser enemigos... A ser... Amigos... Compañeros... Hermanos... Familia... Me da igual... Me da igual... El trato indistinto... Que tengáis entre vosotros... Lo que sí os voy a dejar claro... Es que esto es... Unidad... Unión... Aquí cada uno de nosotros... Pone la mano en el fuego... Por el que está al lado... Si uno cae... Caemos todos... Si uno va... Vamos todos... Esto... Son... Las reglas... Del nuevo juego... Si estáis dispuestos... A afrontarlas... Seréis bienvenidos... No os va a sobrar... Ni dinero... Perdón... Os va a sobrar... Dinero... Os va a sobrar... Armamento... Os va a sobrar... Todo lo que estuvisteis trabajando... Hasta ahora... Pero la cosa cambia... La cosa ya no va a ser... Robar... Ya no necesitáis hacer eso... La cosa ya no va a ser... Intimidar... La cosa ya no va a ser... Aquí manda mi polla... No, no, no... Vamos a tener... Los dos negocios... Que actualmente tenéis... Cada uno de vosotros... El casino de Mirror Drive... Y Aerolíneas Trevor... Uno en el norte... Otro en el sur... Con lo cual... Tenemos que llevar a cabo... Y seguir trabajando... En esos negocios... Independientemente de eso... Vamos a tener más trabajo... Mucho más trabajo... Entiendo que por esto que nos dices... Se acabaron los robos... Se acabaron el ir a... Hacer cualquier acto delictivo... Que nos haga... Beneficio... Correcto... Ya señor... No se preocupe... Nosotros estamos... Encantados... De poder... Formar parte de un proyecto... Tan ambicioso como ese... Tan berraco... De esa magnitud... Vamos a seguir tratando... De sacar la máxima productividad... En todo momento... Pero a mí sí hay una cosa... Una cosa que me confunde un poco... Y es... ¿Cómo hago yo para tratar a esta gente como hermanos? Porque yo puedo entender que cada uno... Tiene su vida... Pero yo lo que no puedo entender señor... Lo que no entiendo a día de hoy... Y lo que me parece necesario entender... Para que... Exista esa armonía... Que usted quiere que exista... Es por qué... Ellos la tomaron con nosotros... Por qué se fueron al casino... Por qué nos jodieron... Jorge... Eso que se hizo... Fue una decisión equivocada... Pero esa es una decisión... Muy seria señor... Muy grave... Lo sé... Pero no todos estábamos de acuerdo... Y no todos la apoyamos... De hecho nadie de los que queda aquí le ha apoyado... La verdad es que... Así es... Teníamos a una persona que... Era un poco demente... Los que apoyaron esa decisión... Se fueron... Para siempre... Por sus decisiones estúpidas... Sí... De hecho... Yo tuve la... Mala suerte de... De matar a mi hermano... A su hermano... Así es... Trevor Phillips... Trevor... Ese fue el señor que entró en el... En el negocio... Ryan... Phil Hall... Jacob... Jacob no entró... Pero... Acompañó... Al plan... Resulta que yo no sabía eso señor... Yo no sabía eso... Entonces yo entiendo... Que tal y como usted me lo dice... Bueno pues... No estaban de acuerdo... No lo veían lógico... No lo veían sensato... Y así es como hay que gestionar... Los negocios... Así es... En riesgos... Gratuitos... Baratos señores... Aquí no estamos para gobernos... Estamos para hacer sinergia... Y para llegar esto... A la cima... Para nosotros... Dominarlo todo... Y además... Con esta gente... Estos osos por detrás... Yo creo que tenemos... Un horizonte... Que no lo veo desde aquí señores... Familia... ¿Me escucháis todos? A continuación... Afirmativo... Afirmativo... Ya sabéis como va esto... Donde van uno... Van todos... Así que si estáis de acuerdo... Hacedmelo saber... Y acepto... Si no... No... Puedes contar... Con... Conmigo... Y bien SMG... Yo estoy de acuerdo... Yo... Estoy de acuerdo... En la decisión que toméis... Jake... De acuerdo... Estoy de acuerdo... Carillo... A donde vayáis vosotros... Voy yo... Pues Jorge... Si no hay nada más que decir... Estamos juntos en esto... A todos... Vea señor... Entonces lo respeto señores... Lo respeto a ustedes... Y yo a vosotros... Espero que mi gente... También haya entendido... El mensaje que ustedes tenían... Perfectamente... Están... Arrepentidos... Por lo que hicieron... Y creo que... Su actitud señor... Es muy buena... Como semilla... Para que todo sea... Muy próspero... Entonces por nuestra parte... Lo vamos a tratar de hacer... Lo mejor posible... El mayor respeto... Y recuerden... Nosotros... No nos andamos... Con chiquitas... Oye Gringo... No me vayas a robar la pinche frase... Pues señores... A su completa disposición... Gracias señores... Un orgullo... Esto... Solo acaba de empezar... Aceptáis... Las reglas del juego... ¿No? Si... El proceso... De integración... Vamos a tratar de que sea... Sencillo... Vamos a velar por... Porque haya muchísimo respeto... Que todo cree una sinergia... Y... Y vamos a ver como sea todo... En principio... Vamos a confiar... Es un proyecto ambicioso... Tiene potencial... Bien... Pero yo tengo una muy buena pregunta... Creo que... Para ambos lados... ¿Y qué hacemos con nuestros camellos? Esta muy buena pregunta... Ya no tenéis camellos... Se les corta... Radicalmente... El suministro de drogas... Se acabó el contacto intuyo... Correcto... Vuestros... Pregunto... ¿Vuestros camellos saben quiénes sois? Negativo... No... No señor... No... De acuerdo... Pues... Le escribiréis... O hagáis lo que queráis... Para decirle que... Se corte el suministro de droga... Que se busquen a otras personas... Espera... No... Hay una persona que sí sabe quién soy... ¿Quién? Mi hermano... Estaba entrando en el negocio... ¿Qué le digo? Que ese negocio se ha acabado... Vale... De acuerdo... Hay otra... Vale... Os doy 4R... Voy a tener que comentar muchas cosas... Le podéis explicar lo que queráis... Aunque 4R ya lo saben... Una de las normas... La primera vez... Que alguno de vosotros... La cague... Falle... No respete... Nuestras normas... No respete... Nuestros criterios... No respete... Nada de lo que he dicho ahora... Lo enterraremos vivo... Aridicto... ¿Os queda claro? Sí... Sí señor... Afirmo... Sí señor... Habéis dejado la liga universitaria... Acabáis de entrar en la puta NBA... Esto va a ser duro... Bienvenidos... A MOLEDARK... Bien... Pues muchísimas gracias señor... Muchas gracias... Un placer... Un placer... ¿Vamos a demostrar que nosotros... No nos andamos con chiquitos o no?